¿Qué pasa con Cali? Oye hablar de ti por los muchachos cuando regresaron de tu hermosa feria Óyeme Cali, aquella vez cumplía 50 años y se enamoraron de tus maravillas ¡Que viva Cali! Oye Cali, viva Cali, aquí me tienes mucho otra vez porque eres De la mejor orquesta, eres inspiradora oficial Oye Cali, viva Cali, aquí me tienes mucho otra vez porque eres Y siempre serás, eres De enciano la sucursal Quisiera despertar por la mañana Tomar montito doble y pasear por tus calles Santiago de Cali Y yo me pasaría toda la semana Allá por el monte Recorriendo el valle ¡Que viva Cali! En pista, mis contrabandistas Ya se acabó la entrevista Vamos a empezar la recompista Ante coleccionistas, especialistas de la salsa En el parque de la música, las manos en la masa Si la gente te botaba directo pa' tu casa Así que a mi casa dale duro, sin apuro y con orgullo dale a Cali lo suyo Oye Cali, viva Cali, aquí me tienes gozando otra vez porque eres Eres Oye Cali, viva Cali Buena aventura me la trajo Y la puse en mi maleta Pa' la gente más caliente del planeta Oye Cali, viva Cali Ey, vámonos pa' Cali Entra y se puede Se puede sentir Sentir el latir del pulso Dos continentes Y se estornaron Los caballos Suave Que viva Cali Tierra del sabor Arriba Cali Abre tus brazos y acógeme Que viva Cali Abrázame Tierra del sabor Arriba Cali Estoy en Juanchito gozando en la vista Que viva Cali Salsa y pachanga Tierra del sabor Salsa y pachanga Arriba Cali Y yo me voy a vacilar por la sexta Oye Cali, viva Cali Si me tienes gozando otra vez Porque eres fuerte, fuerte Eres como el aguantete Oye Cali, viva Cali Si me tienes gozando otra vez Porque eres Cali, es Cali, es Cali Y lo demás es Loma Oye A los caleños de Cali Y del mundo entero Vengan que en mi Cali se amaña Vengan que en mi Cali se goza Verán como usted se queda Arriba Cali hermosa Pido permiso para cantar A la tierra de los salseros Tributo a donde yo nací A mi sucursal del cielo Buen clima y bellas mujeres Aquí en mi Cali siempre voy a encontrar Aquí hay arte y también cultura Y mucha felicidad Vengan que en mi Cali se amaña Vengan que en mi Cali se goza Verán como usted se queda Aquí en mi Cali hermosa Esta es tierra de gente buena Trabajador y con mucha humildad Que aunque miren siempre pa'lante Nunca dejan de parrandear Porque en mi Cali se forma un bembe En cualquier esquina, en cualquier calle Esa es nuestra tradición Capital del mundo en cuestión de sabor Vengan que en mi Cali se amaña Vengan que en mi Cali se goza Verán como usted se queda Aquí en mi Cali hermosa La del deportivo Cali La de América ganará La de Siloé y Juanchito Y la de Panse pa' nadar Y la gente del distrito que no me olvido Y así es que venga De donde venga Cuando llegue a Cali La alegría se asoma Porque Cali es Cali mi pana Y lo demás sigue siendo loma Porque Cali es Cali panita Y lo demás Sigue siendo loma Hoy siento a Cali La llevo muy dentro del corazón Del corazón Que mi Cali es el sueño Que me ha regalado Dios Vamos metiendo un pregón bonito Un pregón para mi pueblo Dedicado a esta ciudad Que llevo en el alma Y que tanto quiero La llevo muy dentro del corazón Del corazón Mi Cali es el sueño Que me ha regalado Dios Mi Cali huele a pan de bono Sabe a cholado, sabe a champús Y aquí cuando bailamos salsa Se arma tremendo revolú Cuando se digo las caleñas Son como las flores No exagero Mira que ojo Que pierna Que pelo Si como camina cocina Yo me le como este caldero Soy de la tierra De los rumberos Donde se baila salsa De enero a enero Aquí son seis los días de feria Y un carnaval el año entero Mira bien La capital de la salsa Y grítalo con orgullo Caleño de corazón La tierra de donde soy La del swing El sabor la capital Porque Cali es Cali Y los demás en Lomas Su feria no tiene igual Por siempre Cali es Cali Dale, dale, dale Cali Dale, Cali No te pares no, dale, 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 no te pares no Los galeños somos los dueños de miles de corazones, transmitimos vibraciones, somos salseros por empeño, porque nacimos bendecidos, por el agua de siete ríos, por el agua de siete ríos. Dale, 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 tócale un son a Cali, dale trecero dale, pero dale con los mentales Oye trecero de manigua, para que Cali baile esta tripa, para que Cali baile esta tripa Dale, dale Cali, Cali, aquí estamos los pan pan cantando hoy para ti Dale, dale Cali, para traerte la música bonita, la que te gusta a ti Dale, dale Cali, gracias por cantar conmigo, mis canciones tú te las sabes Dale, dale Cali, ahora deja bailar así, que mi son tiene la llave Dale, dale Cali, pueblo salsero, pueblo rumbero y moreno Dale, dale Cali, con sus mujeres hermosas, hay que quitarse el sombrero Dale, dale Cali, te llevo en el alma mía, me llenas de inspiración Dale, dale Cali, hermosa tierra bendita, me canto de corazón Dale, dale Cali, de Colombia, tú eres la ciudad más bella Dale, dale Cali, para bajarte del cielo, un montón de estrellas Sí, para ti Cali, Colombia Para Cali me voy Un saludo voy a dar a todos por buena gente Para Cali me voy Gente llena de alegría, que siempre dice presente Para Cali me voy Yo me voy, yo me voy para allá, seguro que me voy Para Cali me voy Porque en Cali está la rumba sabronza, el vacilón Para Cali me voy Ahí nada más, un saludo al barrio obrero Solo es San Juan San Juan El Valle del Cauca Con pleno Agua Blanca Y todos los barrios de Cali, señores Los barrios de Cali, para Bambam Para Cali, para Bambam Para ti, vamos A Cali, Bambam Cali, Colombia Sí ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver si no!